El cambio climático y las acciones del hombre que destruyen nuestro planeta nos han hecho testigos de grandes catástrofes naturales alrededor del mundo. En el último tiempo hemos sido afectados por desastres naturales de proporciones y se dice que estos aumentarán en intensidad en 10 o 15 años más y por supuesto que nuestro país no ha estado exento de estos. Los fenómenos naturales como la lluvia o el viento se convierten en desastres cuando superan un límite de normalidad. Un desastre natural hace referencia a enormes pérdidas materiales y vidas humanas ocasionadas por eventos o fenómenos como los terremotos, inundaciones, tsunamis y erupciones volcánicas. Chile ha sido azotado por grandes terremotos, pero sin dudas aún tenemos el recuerdo reciente de lo ocurrido al 27F, en donde el gran evento sísmico y el posterior maremoto causaron la muerte de miles de compatriotas. Los fenómenos naturales se presentan cada año de diferentes formas y aunque algunos impactan en las comunidades más que otros, todos afectan a miles de personas. Es lo que sucede con las inundaciones causadas por las fuertes lluvias que provocan que ríos crezcan demasiado a tal punto de desbordarse, alcanzando casas y dejando graves destrozos. Pero estas inundaciones, como la ocurrida en Rusia, son aprovechadas por algunos ingeniosos para practicar esquináutica. La naturaleza también nos puede entregar impresionantes avalanchas de nieve e incluso de tierra. Los huracanes y tormentas atacan principalmente a países como Estados Unidos, en donde los desastres ocurren cada año y las pérdidas son enormes. Estas impresionantes catástrofes naturales son solo algunas de las que se ha tenido registro a lo largo de los años y en Mañaneros pasaremos a revisar las más increíbles.